Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con estos tutoriales En este caso vamos a ver una foto de Mónica Garillo Muchas gracias por participar y dejarme meterme en tu obra Bueno, les comento a la gente que ella presentó una obra muy bonita Que ahora vamos a ver Y bueno, entregó la foto de JPG ya retocada Eso hace que yo no pueda ver cómo la retocó Y bueno, también tengas mis limitaciones técnicas, ¿no? Pero todo sirve, como dijimos siempre, todo sirve Si te parece, si te gusta, vamos a ver cómo la hicimos Así que me voy a echar un costado Esta es la foto que ella presentó, esto se lo comunico a todos Ya como decían, JPG ya La verdad que los contraluces son bastante sencillos de retocar, no son tan difíciles Y lo que estamos observando es, bueno, una simetría que yo recomiendo realmente Cuando el sol está muy, cuando es muy preponderante en la composición, ¿no? Pues imagínense si lo ubicamos a un costado Quedaría como, está bien, estaríamos respetando la regla de los tercios Pero me parece que en este caso es muy lógico dejarlo en el medio Como siempre decimos, esto de la simetría Cuando queremos que algo se manifieste como estable, como tranquilo Bien, así que Yo te voy a mostrar la diferencia Así es como la fui trabajando Hay, bueno, como estamos viendo hay un recorte Después hay algunas tonalidades Pero principalmente me interesa lo que es el punto de vista O sea, ¿dónde nos vamos a concentrar? Fíjate que no te eliminé No te recorté demasiado en los costados Porque me parece que está bueno Pero quedó un poquito desenfocado ¿Sí? ¿Se nota? Que está desenfocado Compárenlo O sea, yo la di vuelta a la foto ¿Ven que está todo enfocado? Bueno, en este caso Hay desenfoque de costado Desenfoque de adelante Desenfoque también de este costado Pero no se ve casi nada porque está bastante oscuro Y bueno, después algunos cambios de colores Pero esos son, bueno Como siempre digo Más subjetivos que otra cosa Porque tranquilamente la foto así Está bastante bien Así que, bueno Vamos a ver primero el recorte Fíjate que yo te la corté acá Porque me parecía que Todo esto estaba de más ¿Sí? Siempre decimos Concentrémonos en los elementos que nos interesan Tenemos agua Tenemos Unas barcas Un horizonte Que la verdad que Por más que esté todo enfocado No distrae Está buenísimo ¿Sí? Porque no hay muchas cosas O sea, fíjense que lo que está por acá atrás No, al contrario Queda muy bueno Y un sol tremendo Espectacular Y un cielo también de la misma forma Entonces Digo, primero ¿Por qué no recortar lo que está adelante? Ya que está Es bastante repetitivo Y después Obviamente dejarlo bien centrado Como habías dejado vos en sol Y bueno Dejar, como dije En estos costados Como un ritmo ¿Sí? Que sería De las barcas Hasta llegar a esta Que está en el medio Bien O sea, el recorte es libre Así, normal Libre Doble clic Ahí está Bien Bueno Vamos a empezar a ver También lo que es Los tonos Después vamos a hablar un poquito De composición Fíjate que solamente En el panel básico Al ya tener la imagen En JPG retocada Como que dije Si empiezo A trabajar mucho Quizás la puedo destruir Demasiado la imagen Pero de todas formas Quiero que todos sepan Que En los contraluces En los contraluces No No hace falta Retocar tanto O sea Vieron cuando hacemos Sombras Iluminaciones Y esas cosas Si nosotros Aumentamos las sombras Va a aparecer mucho ruido Porque la idea Es dejar Las zonas negras Bien negras Si se pasa No importa Acá en el histograma Bien Entonces Solamente te bajé iluminaciones Que también podría haber quedado De esta manera Ves Que queda bueno también Y yo dije Bueno Para Que quede más Armónico Digamos Todo el paisaje Te bajé iluminaciones Pero puede quedar De la otra manera Recordemos siempre que Estamos dentro De un JPG Ya cerrado Y cuesta un poco más Si Entonces puede ser Que hayan Partes que se pierdan La calidad Bien O sea que en el panel básico Eso solo De curvas nada Tuve que reducir Un poco el ruido A pesar que tiene ISO 80 O sea Está bastante bajo Supongo que Esta foto Estará hecha Con una cámara O compacta O algo parecido Porque generalmente Cuando pone así 8,1 milímetros No suele ser De reflex Pero bueno Me gustaría saberlo Porque claro No lo puedo ver Aquí arriba Cuando ya está en JPG De que cámara Estamos hablando Bueno Lo que son Los El HCL No toqué nada Pero si De duotono Amarillo Y azul Fijate La diferencia Si Ves que no está mal Es simplemente que Me pareció que Esa cruza de colores Hace que le dé Más profundidad A la foto Como siempre digo O sea La haga más Más colorida Si se quiere Acá es como más Monocromática Si Es de un color Prácticamente Uno solo No es de uno solo Pero Se entiende lo que voy Acá hay Una diferencia Bien Bueno Obviamente Hay que quitar La reversión cromática Corrección de lente Y no hay Viñeteo Vamos a pasar A lo que son Los ajustes locales Esto es Importantísimo Esto te lo súper Recomiendo Que es un filtro Radial Externo Si Y con desenfoque Como estamos viendo Acá Porque si yo Te lo elimino Con suprimir En el teclado Ahí es donde Se enfoca todo No queda tan mal Porque está oscuro La luz Que le viene Es increíble Fijate como Parece un dibujo Es hermoso Pero me pareció Que El protagonista Era este Si Este que está acá Así que Es mejor Me parece a mí Dejarlo desenfocadito Filtros graduados Fijate ¿Ves ahí Como Aplica al cielo? No 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 Imposición Algo de contraste Para que las nubes Sigan un poquito más fuertes Le bajé la claridad En vez de subirla Fijate Le bajé Porque ya era como Demasiado Fijate si la subo Puede quedar Hasta puede dañar Un poco A ver si puedo acercar Un poco acá ¿Ves? Acá estos halos Al subir la claridad Se nota mucho más Fijate como también Dañó La parte del cielo Si bien parece Como una Especie de acuarela ¿No? No sé mucho de pintura Pero supongo Entonces dije Bueno Mejor Antes de De destruir Tanto la imagen Bajémosle la claridad Y fíjate que Ya solo Se arregló La saturación Un poquito Lo aumente Me pareció Que era interesante Darle algo más De color Pero casi Casi No se nota Total Sobresaturado No está Y Por lo que veo Bueno Nada más Si yo elimino Este filtro Con suprimir Como distrae Como siempre decimos Que la mirada No se vaya Del motivo principal El motivo principal Es el sol La barca El agua Este reflejo O sea Todo lo que está Por acá El centro Y todo lo demás Acompaña Por más que la foto Sea panorámica Todo lo demás Acompaña Así que Muy muy importante Que vos cierres La foto acá O sea que De alguna manera La mirada Quede por acá Si me puedo recorrer Por acá Todo muy lindo Porque la verdad Que es muy lindo Me encanta Te vuelvo a decir Estos Estos bordecitos Que le da la luz Es fantástico Y tenemos ritmo Por todos lados Fíjate Ritmo por acá Hasta acá en el fondo Con estos Estos faroles Para terminar En este del medio ¿No? Bien Eso sí Muy interesante En composición Un horizonte Que bueno No está en el medio Está Acá sí Estamos respetando Un poco La regla de los tercios ¿No? Que está un poco Más abajo Perfecto Y después Tenemos el filtro De abajo Ves que Afecta la zona inferior Fíjate lo que Se me ocurrió hacer Esto También Miralo Si te gusta Porque sin El azul Quedaría esta manera Que no queda mal Pero me pareció que Ahí es donde digo Que esta diferencia De colores Si bien ya lo habíamos Hecho con Duotono No todavía No aprofundizaba mucho Entonces dije Bueno A ver cómo lo podemos hacer Lo podés hacer con un pincel Pintar Me parece que con un filtro Es más fácil ¿No? Azul Y nada más Y ahí se terminó la historia Fíjate que no hay nada más Pinceles no tenemos Y ya está O sea Muy muy sencillo De retocar Lo que sí Es importante Es ver Como siempre digo La visión fotográfica O sea A ver Muchas veces A mí me ocurre Que veo la foto Y ya sé lo que voy a hacer Pero otras veces No Voy descubriéndolo A medida que voy recortando Voy rotándolo Voy dando vueltas Bueno Eso Casi me olvido El alt Recuerden que La rotación La transforma En voltear imagen La foto era así ¿Sí? Entonces Evidentemente Como este es el motivo principal Dije Bueno Vamos a poner un poco A la derecha ¿Sí? Bueno Ahora sí vuelvo A hablar un poquito De esto Que decía Que a veces A medida que voy retocando Se me van ocurriendo Estas ideas Y esto es lo que yo llamo Explorar el camera raw Explorar La foto Ir mirándola Como siempre Vamos a tener Bueno Como en todas las cosas Admiradores Y detractores De esta forma Decir No, no La foto es Así Y no hay que pintarla No hay que recortarla Ni nada Y bueno Está bien Eso Y está bien también esto O sea Que no hay nada Ni bueno En realidad No hay nada Ni bueno Ni malo Es lo que es Así que Si a uno le gusta ¿Por qué no? Y dejar Ser Al otro ¿No? O sea Lo mejor Para el otro Pero Obviamente Respeto Las dos miradas ¿Sí? En este caso Como dije Si uno va descubriendo Si no lo descubrió Quizás O Puede ser Que lo haya descubierto Y no tenía el objetivo O sea El lente Para poder hacer ese recorte Puede ser ¿Eh? O O lo que sea No sé El punto de vista Decir Bueno Más adelante No voy a ir Porque si no Me caía el agua Muchas veces Suceden esas cosas Entonces decir Bueno Yo la saco Total Sé que después La puedo cortar Puedo desenfocar adelante Porque no tengo un tele Que me pueda desenfocar adelante No pueda Concentrar la mirada En el motivo principal Y así con un montón de cosas ¿No? O esperar el momento adecuado Aunque esta foto no es el caso Es Es justo Pero a veces no es el momento adecuado Entonces Van a ver tutoriales míos En los que Invento Quizás Que se yo Una foto de día La paso a hacer como De noche O al revés Invento como un amanecer Con un sol ¿No? No sé Está para jugar Está para eso Así que En este caso Ahora sí Quiero hablar un poco Del tema compositivo Que ya hablé Algo de ritmo Y todas esas cosas Vamos a hablar De algo que se llama Equilibrio de las masas A ver Yo les 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 digo el nombre De manual Digo Llego el librito Debajo el brazo Pero llámenlo como quieran ¿Sí? Porque a veces Se equilibra las masas Se equilibra los pesos ¿Sí? Cada uno tiene su lenguaje Yo lo aprendí así En un libro Pero la verdad Háganlo Llamémoslo como quieran ¿Sí? Equilibrio Armonía No sé No importa el nombre ¿A qué me refiero con esto? Que En la imagen Tiene que haber Como un equilibrio Es decir Más que nada Si necesitamos Como dije al principio Hacer una imagen Estable Tranquila Armónica Como es esta Algo que transmita Una paz Una serenidad Entonces Está perfecto Como dije La simetría Pero la foto No es simétrica O sea Lo único simétrico Es el sol ¿Ok? Todo lo demás Fíjense que Es totalmente asimétrico ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos Un elemento Muy pesado En composición Hablando de este equilibrio De las masas ¿Por qué es muy pesado? Obviamente porque es muy claro Comparado con todo lo que tenemos alrededor Entonces Lo ideal Hagamos de cuenta Que es una balanza Y si yo quiero equilibrar Los pesos ¿Qué voy a hacer Con el mayor peso? ¿Dónde lo voy a poner? ¿En el extremo? No Porque la balanza Va a ser Así Si lo pongo en este extremo Va a ser así ¿Sí? O si lo pongo en este Obviamente va a ser así Y la foto me queda Que no estaría mal Pero ahí Disculpen que repita Pero es una foto Con movimiento O sea que esto Es serenidad ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a hacer en la balanza? Voy a colocar El elemento en el medio Entonces la balanza Va a quedar estable ¿Ok? Bien Ahí está Pero en este caso Tenemos una barca Que no está en el medio Pero Digamos que después del sol Yo creo que Es la que más pesa Por el tamaño ¿No? Así que ¿Dónde la vamos a ubicar? Supongamos Ya tenemos el mayor peso En el centro ¿Dónde la vamos a ubicar? La vamos a ubicar Y bueno Puede salirse un poco del centro Pero No tanto ¿Sí? Entonces Tenemos Este elemento No en el medio Pero cerca del medio Si lo hubiese ubicado acá en la punta ¿Qué pasaba? Balanza Obviamente Elemento muy grande La foto va a ser así Por más que esté el sol ahí fuerte Pero va a tener como un contrapeso Que me va a quedar algo así No me va a quedar así Gracias al sol ¿No? Que está ahí como tratando de equilibrar las cosas Pero va a quedar algo así ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Es interesante Es muy interesante Ya la composición Fijate que esto que está acá Por eso lo desenfocamos ¿Sí? Para que no se nos vaya Para el otro lado Bueno Espero que haya quedado claro eso Que les haya servido ¿Vieron? Cuando digo en los tutoriales Vamos paso a paso con el compositivo Es sobre la práctica Y justamente Agarrar una foto Que ya está hecha Fíjense Ya está en JPG No sé si está con una cámara compacta O sea No puedo ver el retoque Cualquiera podría decir Bueno Esta foto no me sirve Porque no puedo hacer nada Ahí tenés ¿Sí? ¿Les muestro? Obviamente Podemos encontrar algún Algún error técnico ¿Sí? Algún halo por acá Pero la verdad Está bastante bien ¿Sí? Para mi gusto Imaginate Si vos agarrás la foto original Por más que esté con la cámara Compacta o lo que sea Y haces desde cero todo esto Te va a quedar mucho mejor todavía Pero aún así Yo digo Es una foto Que me ¿A qué nos remite esta foto? Es Se acerca más a una pintura Que a una foto Vamos a llamarle Una foto Documental Una foto periodística Se acerca más a un cuadro Por lo pictórico Por lo hermosa que es ¿Sí? Entonces ¿Por qué no hay Para ese lado? Es decir A esto es a lo que Me refiero con Las críticas Que se le hacen a veces A la fotografía De no, no retoques tanto No recortes tanto tampoco Y uno dice Pero escuchame Si esto es algo como Parece una pintura O sea Vamos para ese lado ¿Ok? Me parece a mí ¿No? Esto de poner azul De que el amarillo Se vea bien fuerte No sé ¿Qué les parece a ustedes? Como dije Siempre es respetable Las dos tendencias Y justamente Respeten las dos tendencias Esta y la otra Y déjense ir al fotógrafo Lo que quiera hacer ¿Sí? Si un día quiere hacer Una foto directa Sin retocar Buenísimo Y si al día siguiente Quiere hacer esto Buenísimo también Así que No sé Es el mensaje Que trato de llevar Siempre En realidad Estaría bueno Aplicarlo en todos Los aspectos de la vida Pero bueno En este caso Me toca La fotografía De dejar ser Al otro O a uno mismo Dejarse ser Como uno quiera Como uno le guste Volvamos Volvamos a eso De decir Me gusta o no me gusta Ustedes saben que Para un jurado De un concurso de fotografía O un fotógrafo De decir Me gusta o no me gusta Es mala palabra Esto me lo enseñaron Cuando Cuando habré hecho Algún curso de jurado Y esas cosas O he sido jurado Era mala palabra No se puede decir O bueno Profesor Decir me gusta o no me gusta Es mala palabra Para la fotografía Eso es lo que me enseñaron A mí Lo estoy hablando Bueno Hacia 25 años atrás Pero aún así Todavía Se sigue Se sigue escuchando Se sigue viendo Veo comentarios En Instagram Que me dicen No ¿Cómo vas a decir así? Que sé yo Que a mí Según un profesor Mira Me da ganas De decir Volvamos a eso O sea ¿Qué diría un chico? Nosotros sabemos Que el arte Ellos lo tienen Muy bien incorporado Y que nosotros Lo vamos perdiendo Eso lo sabemos Muy bien ¿No? Por tantas creencias Limitantes ¿No? ¿Qué diría un chico? ¿Me gusta o no me gusta? No diría No A ver La regla Los tercios Que no Que el peso De las masas Y no sé qué Yo fui a esos temas Porque Claro Me toca ser Instructor ¿No? Pero la verdad Que Me encanta Volver a eso Es decir Me gusta O no me gusta Ese sentido común Nunca hay que perderlo El día que lo pierdan Fuero O sea Van a ser siempre La misma foto Y estoy ya Bastante cansado De ver En Instagram Pero no en Facebook En lo que sea Lo mismo De lo mismo De lo mismo Y se repite Y se repite Y que ahora salió una moda Una técnica nueva Alguien No sé Por lo menos a mí Me aburre bastante Y me divierte más Hacer Poner un azul Un amarillo No sé Recortar por acá Moverlo Jugar Saltar Que se yo Eso Me gusta No me gusta Sentido común Así que bueno Espero que Para terminar Me tomé la atribución Te voy a hablar un poco de más Pero Pero no quiero que pierdan eso Esas ganas De De sacar fotos Y ser totalmente libre Por favor Se los pido Porque nos liberamos todos No es que uno se libera Y los demás No, no Aportamos a toda A toda la comunidad fotográfica Y a toda la humanidad Es así Así que Hacer lo que te gusta ¿Sí? Y esta foto está genial Así que aprovechala Y te mando un abrazo Y le mando un abrazo A todo el grupo Muchas gracias Gracias Gracias